Continuamos en la retaguardia de este miércoles 12 de abril, iba a decir marzo, pero no, estamos ya en abril de 2023 y saludamos a nuestro buen amigo Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Don Mario, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches por haberte acercado a estas, bueno, no es muy tarde, pero tampoco es pronto, a estas horas digo, a los estudios de periodista digital. Oye, estoy altamente preocupado y no sé si compartes mi inquietud, no hay precedentes de un gobierno que se permita el lujo de amenazar, ya sea por burofax, por carta o en la servilleta de un bar, de forma hológrafa, mecanografiado o con Arial, del ordenador que utilicen, a una de las mayores empresas españolas y vamos a hacer un pequeño, en fin, un pequeño recorrido histórico muy breve. Es decir, hemos pasado de que los empresarios son unos miserables, unos avaros, unos robaperas, unos tacaños, unos fastidio obreros, bueno, pues a decir que prácticamente que no tienen ningún derecho a llevarse su sede social fuera de España, primero les llaman antipatriotas, después de insultarles, y como esto de antipatriotas ya les entra por un oído y les sale por otro y hacen bien, ahora les amenazan, y usted sabe de estas cosas, nada más y nada menos que con la agencia tributaria. Hablo de la carta, para mí absolutamente bolivariana e inadmisible en términos democráticos y de economía de libre mercado, que ha tenido a bien remitirle el gobierno de España, el todavía gobierno de España, a los señores, no sé si a don Rafael del Pino o a la cúpula de Ferrovial. Bueno, voy a empezar por hacer un pequeño viaje casi sentimental hace 20 años. Hace 20 años España era el séptimo país económico del mundo. Es decir, digamos, la séptima potencia entre las economías avanzadas del planeta. Sí, señor. Siete de las... Y vamos a las reuniones del G7. Sí, 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 y podríamos haber entrado en el G8 de no haber hecho ciertas cosas mal, que también hay que reconocer. A partir de ahí, siete de las diez principales empresas concesionarias e infraestructuras del mundo eran españolas. La principal empresa de telecomunicaciones del mundo era española, y es la que le envió un saludo a mi gran amigo César Alierta. Y en tercer lugar, teníamos las tres entidades financieras más importantes de toda lo que era América Latina-España, y evidentemente tres de las diez principales del mundo. Las camisetas de los principales equipos de fútbol de Argentina, de México, tenían la publicidad de esas entidades financieras. Éramos el orgullo de todo el mundo. Éramos el orgullo nacional. Que nuestras empresas tengan la capacidad de expandirse, tengan la capacidad de crecer, y tengan la capacidad de crear riqueza en el extranjero, era una forma de exportar talento, de exportar conocimiento y de exportar marca a España. Eso es, marca España. Ahora somos el quince país del mundo. Hemos pasado del siete al quince. Y el gobierno se dedica sistemáticamente a demonizar los procesos de creación de riqueza en nuestro país. ¿Qué ocurre? Cuando entras en un ámbito de economía planificada, de economía dirigida, de economía estatista y estatalista, como es la economía que quiere imponer el Partido Socialista con sus aliados, evidentemente que hay empresas que comienzan a dudar de la estabilidad del sistema político español. ¿Y qué es lo que hacen esas empresas? Bajo una condición de pocos estímulos fiscales, bajo una condición de persecución sistemática, y ordenada por parte del gobierno, bajo una campaña completamente premeditada de estigmatización de la riqueza, pues la riqueza se genera en los sistemas liberales como se genera, pues deciden irse. ¿Qué ocurre? Que si en el fondo se pierde la estabilidad y la certidumbre jurídica, no hay incentivos fiscales. El contraste es, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía, donde sí que hay estímulos y las empresas quieren ir. ¿Qué hacen las empresas? Votan por los pies, como dicen los economistas. Las empresas deciden irse donde están en mejor condición. Y desde el punto de vista formal, y yo he sido secretario de Estado, en la vida he visto que se envíe una carta intimidatoria a una compañía, advirtiendo además de una posible actuación inspectora, diciendo que se podría aplicar un régimen de tributación específica en España por afloración, precisamente, de las operaciones concertadas que hubiera en este país. Perdóneme, ahora apelo no tanto al político como al inspector de Hacienda, que es Mario Garcésar Agustín. ¿Eso es legal? No. A ver, al menos es atípico desde el punto de vista del procedimiento administrativo. La agencia tributaria tiene arreglados los procedimientos. Esto es como si a ti, contribuyente individual, o a cualquiera de las personas que nos están escuchando, recibimos una carta, en vez de recibir una notificación. Oye, todo el mundo en este país ha tenido alguna vez una paralela, ha tenido alguna inspección, y no pasa absolutamente nada. Y si ha habido que regularizar su situación, se ha regularizado. Pero imaginemos que una empresa cualquiera, un ciudadano cualquiera, recibe una carta intimidatoria. Tenga usted cuidado con lo que hace porque le envío a la agencia tributaria. Eso solo pasa en regímenes equinoxiales, es decir, en el Ecuador brasileño, o pasa evidentemente en sistemas políticos en descomposición. Yo os lo dije a Chiqui el otro día, en el Congreso de los Diputados, están pasando cosas que lo que hacen es evidenciar una notoria degradación del sistema político-administrativo español. Y me llamó Antisistema. Antisistema es enviar una carta amenazando a una empresa. Eso sí que es Antisistema. Pero usted que es un parlamentario contundente en el contenido, pero respetuoso en las formas, no quiero forzarle a decir nada que no quiera decir, pero al menos con suavidad, ¿usted cree que Chiqui Montero, la ministra de Hacienda, sabe de lo que le está usted hablando? Esta señora será mejor o peor médico, lo desconocemos, pero de fiscalidad sabe lo que yo les diga. A ver, yo le recomendé varias cosas. En primer lugar, cuando alguien como ella, en el último mes ha tenido tantos desbordamientos lingüísticos y ha dicho tantas tonterías, yo por un razonamiento prácticamente de prudencia humanitaria, le diría que baje el tono. Digo, escóndete un poco y no hables tanto, porque él ha vuelto a liar. Hace dos días ha vuelto a decir que el PIB español está por encima del alemán y el francés, pero es que no puedes mentir de esa manera. Es que estás inhabilitada para ser ministra si estás mintiendo de esa manera. Es que las mentiras son ya de tal cala, de tal nivel, que evidentemente le imposibilitan para cualquier acción política pública. A partir de ahí, ¿cuál es su conocimiento y su capacidad de entendimiento? Yo se lo dije el otro día en tribuna, más allá de que le pedí que no me vuelva a dejar las juanolas cuando suba yo a tribuna y que se las lleve por un tema de educación. Yo no voy dejando la comida en los sitios donde voy, evidentemente. A partir de ahí le dije que no me malinterpretara. Es decir, que además tiene la mala e insana costumbre de poner en boca de los políticos, de la oposición, cosas que no decimos. ¿Por ejemplo? Bueno, me dijo que yo había dicho que estábamos en un modelo antidemocrático, que el poder era antidemocrático. Yo no dije eso. Solo dije que usted tiene un problema de intelección, usted tiene un problema de conocimiento, o usted ha degradado tanto el discurso político que se dedica también a intoxicar respecto al contenido de las declaraciones que hacemos los demás. A partir del conocimiento que tenga ascendístico, mínimo, evidentemente mínimo. Es verdad, si yo tengo un accidente un día en Sevilla y ella está operando, pido por favor que nadie me lleve, porque lleva muchos años sin estar practicando. Pero desde luego, si tuviera alguna consulta fiscal, no se la haría ella, evidentemente. No, y ese tipo de cosas a las que están tan acostumbrados los socialistas, confundir el criterio de vengo con el de caja, o bueno, pero esto ya no es Chiqui Montero, esto es Escribá, ¿no?, que tiene la mala tendencia. Este sí tiene pecado porque este sí sabe de confundir, por ejemplo, en el caso de los autónomos, el ingreso con el beneficio, que de verdad es para, no quiero decir ninguna barbaridad, no, no, es que tienen ustedes que tributar por el ingreso. Coño, perdón, tendremos que tributar por el beneficio, no por el ingreso. El beneficio es lo que nos queda después de que nos rapiñen ustedes cada vez más a impuestos. Bueno, eso pasó con el impuesto, el nuevo gravamen, que no lo llamaron gravamen de manera espuria, sino prestación patrimonial de carácter obligatorio coactivo, que eso se llama gravamen, o sea, ya vale de los eufemismos, o sea, la utilización de eufemismos en este país. No, eso es meterte la mano en el bolsillo. No, exacto, es meter la mano en el bolsillo. La normalización, lo normal. A mí cuando dicen lo normal me pone muy nervioso cuando dicen lo normal el Partido Socialista de España, porque lo normal para un liberal será lo que sea normal para mí, no lo que sea normal para ti. Es decir, que es un concepto de nivelación social, pero recuerdo efectivamente que los impuestos a las grandes fortunas y el impuesto sobre todo a las eléctricas y a los bancos, efectivamente recaía sobre los ingresos, no sobre los beneficios. Pongamos un caso para que nos entienda todo el mundo. Una familia española tiene mil de ingresos al año y tiene mil doscientos de gasto. Evidentemente le faltan doscientos euros. Pues imagínense que les hicieran tributar por los mil, si no tendrían capacidad, porque los gastos han superado los ingresos. Si es que es de sentido común, las rentas societarias o personales se tributan esencialmente por lo que son, por los beneficios en el caso de las sociedades mercantiles, como no puede ser de otra manera. Está absolutamente claro. Cambiamos de asunto, dejamos el desorden de las cuentas del Estado que os van a dejar de aquí a seis, siete meses y vamos a hablar mínimamente de política, que para mí no es política, es hablar de un golpe de Estado, es hablar de traición. Bueno, estos siguen repitiendo por activa, pasiva y perifrástica, sobre todo este señor Pera Aragonés, que es presidente de la Generalitat, porque así se lo permite y le faculta la Constitución, que lo van a volver a hacer, que van a volver a dar un golpe de Estado, que van a volver a sacar unas fake a la calle con un referéndum que se van a inventar. Hablan de ochocientos mochuelos, un muestre, una cosa un poco rara he oído últimamente y tal. Y ahí tienes a Emiliano García Page, abriéndose la camisa, diciendo como fraga, en la madrugada del 24 de febrero disparen contra mí, como haga esto voy a ser el primer presidente autonómico en recurrirlo ante el Constitucional. Bueno, la principal penitencia, y ahí la llevan, el pecado aragonés, es su propio apellido. Es una lástima como aragonés, es una lástima que como aragonés te apellides aragonés, pero desde luego acuérdate que Cataluña formó parte de la corona de Aragón durante muchos siglos, simplemente por saberlo y por volver a recordar la historia de este país. Por ejemplo. Por lo tanto, llevas desde luego el pecado en la penitencia, la penitencia es tu apellido. En segundo lugar, a Page le van muy mal las encuestas. Pero van mal. Y él es consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intentar mirar lingüísticamente a un discurso más duro, donde cree que puede captar parte de ese discurso conservador manchego, castellano manchego, que evidentemente se está yendo al Partido Popular. Yo simplemente a aquellos votantes que ahora ingenuamente pudieran dudar, de Page, que por cierto, tengo muy buena relación personal con él, lo conozco perfectamente cómo se maneja desde el punto de vista personal. Como dice un amigo mío, que es un cachondo lo cortés, no que es lo caliente. Exactamente, lo cortés y lo aragonés tampoco. Y lo aragonés tampoco. Lo cobarde en este caso. Sí que diría una cosa. Aquí no vale con una mera declaración verborreica a unas seis semanas de las elecciones. Has tenido cuatro años para declararte en rebeldía contra Pedro Sánchez. Y no lo haces. Y ahora te dedicas a modular el discurso, Page. Y sabes que has jugado a eso sistemáticamente. Pero no penséis que los ciudadanos son tontos, los castellano manchego no son tontos. Porque la gente ya os ha cogido la matrícula. Ya ese discurso de la yenca de voy y vuelvo en función de la conveniencia demoscópica, en función de si hay elecciones o no, ya no satisface a nadie. Es más, creo que os perjudica. Por lo tanto, bueno sería, en viliano, y lo digo con todo el cariño al mundo, que esto que estás diciendo lo digas desde el primer minuto. Y que actúes responsablemente tú y tu gobierno. Y si Sánchez hace lo contrario, y hace un derecho penal a la carta, y si Illa, tu compañero de Cataluña, viene a reconocer de manera contundente y sistemática que es posible que haya una especie de consulta, ya veremos cómo, pero una consulta, por cierto, no reconocida, ni constitucional, ni estatutariamente, que te rebeles ese mismo día. Y que digas hasta aquí hemos llegado. Y que volváis otra vez al origen del Partido Socialista Euroespañol. Partido de Sánchez OEOE, que es el Partido Socialista Euroespañol, Partido Sánchez OEOE, ya se ha acabado. Volvéis al Partido Socialista si tenéis un poquito de orgullo y un poquito, evidentemente, de valentía, y si no, olvídate de hacer esta declaración. Ahí estamos. Paje es uno de los que peor lo tienen. Hemos tenido en los últimos dos meses, ha estado por aquí Paco Núñez, que como sabéis es el líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, y el otro día, no hace ni una semana, pues estuvo también aquí conmigo Carolina Aguado, su número dos. Todos tienen absolutamente claro el proyecto, hablamos de la guerra del agua, hablamos de un montón de cosas, pero no es el único que tiene un panorama bastante negro. Chimo Puig en Valencia, pues está que le veo y no le veo, y tu paisano, y sé que también tienes buena relación personal con él, con Javier Lambán, pues está ahí en el alambre también. El único que parece que lo tendría un poquito más claro sería Guillermo Fernández Vara. No sé hasta qué punto, pero... Si atendemos las encuestas, ahora mismo hay muchas probabilidades de que el bloque de la derecha, y lo digo de manera clara, tanto en Castilla-La Mancha como en Aragón, como en la Comunidad Valenciana, incluso en Baleares, podamos retomar el poder. Esa es la realidad, ¿no? Y por supuesto, desde luego ya doy por descontado, incluso yo creo que cerca de la mayoría absoluta, evidentemente en Madrid, evidentemente en Murcia, y en La Rioja. Donde hay un buen candidato y se está haciendo un trabajo magnífico. Para que no lo digas tú, caciquil. Y paleto, y paleto, porque Revilla es un paleto, y hay que decir las cosas claras, y ya vale de tomar el pelo a todo el mundo, diariamente y durante años. A Revilla también se la han abierto ya todas las costuras. Nos mintió durante la pandemia. Estuvo, evidentemente, incumpliendo todas las normas durante la pandemia. Como apuros. Y se ha dedicado a jugar aquí con sus declaraciones absolutamente mórbidas a través de algunas televisiones nacionales que, desde luego, no son el mejor referente del punto de vista. La sexta, la misma que alberga Bono, por ejemplo. Entonces, ¿que estamos en condiciones de ganar? Sí, estamos en condiciones de ganar, pero tenemos que gobernar. Por lo tanto, desde aquí lo que pido es un último impulso, un último empujón. Y lo he dicho yo muy claro durante mucho tiempo. Yo no tengo ningún miedo, y lo digo a título personal, en naturalizar los acuerdos con Vox. Es que filosóficamente es así, pero entre otras cosas porque ya lo hacemos. Entonces, yo no tengo ningún problema si no llegamos a una mayoría suficiente a naturalizar los acuerdos que hay que naturalizar con una formación política, democrática. Y, desde luego, que yo puedo tener muchas distancias con una parte del alma de Vox. Hay una parte, hay un alma de Vox que yo no comparto, pero con otra parte que es perfectamente ilustrada, conservadora, y que ha sido, desde luego, durante mucho tiempo, una parte fundamental y esencial del Partido Popular. Y, económicamente, liberal. No tengo ningún problema. Liberal. Y eso se está evidenciando en una gestión más que excelente en los ocho o nueve meses que llevan gobernando, por ejemplo, la comunidad de Castilla y León. Madrid es harina de otro costal, puesto que aquí el acuerdo es parlamentario, no de gobierno. Bueno, no vamos a anticipar porque quedan muchas casillas. Así, llegado el momento, sería lo más conveniente. Un pacto parlamentario, un pacto de gobierno. Esto ya llegará. Esto ya se verá. Pero que a nadie le quepa duda de que eso va a ser así por encima de todo. Hablemos, para terminar, Mario, de encuestas. Hemos tenido una orgía, disculpen el término, una orgía de encuestas este último fin de semana y tal. Bueno, le daba seis puntos, perdón, seis décimas de ventaja o el gap entre los dos grandes partidos. Había otra, la de Sigma 2, la del mundo, que a mi entender fue quizás la más atinada y la que hacía un desbroce, digamos, más preciso del asunto. No es igual que sumar, Yolanda Díaz vaya de la mano de Podemos, que no vayan, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué? Que es a donde te quiero llevar de las mil ramificaciones que podríamos abrir acerca de las encuestas que hemos conocido. ¿Por qué tengo yo la sensación, que la tengo y parece bastante evidente, no hay que ser tampoco muy listo, de que ya en Moncloa el figura y sus mil trescientos, tropecientos mil asesores y todo su equipo dan por perdido? Además es que no se recatan. Bolaños ya lo ha dejado caer en más de una ocasión. Dan por perdido el hecho de ser el primer partido. Y están trabajando ya para volver a reunir, perdón en la expresión, vamos, a toque de retreta, escaño por escaño, a toda la ganadería Frankenstein para gobernar por encima del primer partido que va a ser el Partido Popular. Porque, hombre, en los meses que quedan tantas encuestas, todas, salvo tezanos, no pueden estar equivocadas. Está produciendo un fenómeno de resultado muy parecido a lo que había en la Segunda República Española. Con una diferencia. La fragmentación de partidos en la Segunda República obedecía fundamentalmente a convicciones ideológicas y territoriales. Aquí se está produciendo una fragmentación, una mitosis de partidos, consecuencia esencialmente del tacticismo. Es decir, desde que se rompió el bipartidismo en España, que por cierto funcionó muy bien durante mucho tiempo, ya sé que sobre esto se podría hablar muchísimas cosas, pero funcionó muy bien, que nos convirtió. 40 años de estabilidad. De estabilidad democrática y del milagro económico español. Esa fue la realidad. Con las cosas buenas y malas de cada uno. Yo, evidentemente, defundiendo siempre a la derecha liberal. Pero a partir de ahí, con esta división táctica del escenario político, se rompe cualquier tipo de diagnóstico en una semana. La irrupción de una formación política, que en el fondo es la cara B, sumar, de la cara A, que era Podemos, en una especie de, en fin, de drama histórico en Copenhague. Es una especie, ha sido todo, una especie de tragedia al estilo Shakespeare, vivida además en el Congreso de los Diputados, con la cara de Irene Montero, que posteriormente le dedicó ya una canción panorilesa, es el rey destronado, el destronado públicamente, delante además de Ramón Tamames. Todo fue un espectáculo maravilloso, que duró seis horas. Pero esa... Irene Montero es la del bolsito este de mano. Es la del bolsito de mano, es la de la cinta, la de la cinta blanca. La de la etiqueta, la cantallera. La etiqueta peluda, un poco desflecada. Es la desflecada. Nunca mejor dicho. El perro flauta al desflecado, estas cosas raras. Pero conforme se va dividiendo el espacio político, las opciones de resultado varían sistemáticamente. ¿Qué es lo que persigue la izquierda? Efectivamente, Sánchez ha renunciado al PSOE. Sánchez lo que apuesta es por el bloque del Frente Popular. O sea, ya no es ni el sanchismo, es el Frente Popularismo. Entonces, lo que aspira es a sumar todos, sumando también con los nacionalistas republicanos, que es lo que pasó en la Segunda República en el año 35 y 36. A partir de ahí, pues la gente tiene que darse cuenta de lo que hay. ¿Por qué apostamos? ¿Por la riqueza? ¿Porque nuestras empresas sean las mejores empresas del mundo? ¿Porque crezcamos? ¿Porque obtengamos empleo? ¿Porque seamos el séptimo país del mundo? ¿O optamos por ser el 14 país del mundo? ¿El 14 país en igualdad? Por cierto, en mi época como secretario estado, oramos los quintos y los sextos en materia de igualdad. ¿Por qué optamos? ¿Por estabilidad o inestabilidad? Se podrá ser de izquierda o de derecha. Evidentemente, yo como liberal, yo respeto todas las ideas. Yo no tengo ningún problema. Pero lo que no se puede ser es estar constantemente tirando piedras al tejado de nuestra propia edificación constitucional y de nuestro propio progreso. Por lo tanto, las encuestas van a ir cambiando. Y lo que me preocupa es que al final estamos naturalizando y asimilando que las encuestas, tanto de unos como de otros, acaban teniendo un sesgo que coloca a uno en una posición u otra. Ahora, si cogemos la media, hay alguna página en internet que evidentemente suele coger la media, evidentemente el cambio de tendencia es estructural. Eso no le queda ninguna duda. Y que el Partido Socialista ha renunciado a ganar las elecciones, sí. Si se diera el caso, que evidentemente esperamos por Dios, y desde luego no solo por Dios, sino para los ateos, por quien sea, que no se produzca la situación de que no gane el Partido Socialista, que se produzca la situación, perdón, que deseamos que no gane el Partido Socialista a ver español, sería la primera vez en la historia de la democracia española que un partido que no ha ganado las elecciones a escala nacional intentaría gobernar con hasta ocho formaciones políticas. O sea, este Frankenstein ya crecería de una manera mucho mayor. Y por otra parte, si esta legislatura sea una legislatura de hipotecas, de reformas penales express, de concesiones territoriales, de peajes, de indultos a golpistas. ¿Qué podría ocurrir en la próxima legislatura? O sea, los ojos hay que abrirlos bien. Porque si hasta ahora han conseguido lo que han conseguido, la segunda fase de peticiones, ya desde luego nos dejará a todos con la boca abierta. La primera, soltar los etarras a la calle, ya están el 100% en cárceles vascas, los siguientes a la calle, o Tegui del Endacari. Pero una cosa que pasa, por ejemplo, con el nacionalismo vasco. Si os dais cuenta, la Y vasca, bueno, si empujan, en fin, el AVE, la llegada del AVE a las tres capitales vascas, pero empujan lo justo. ¿Por qué? Porque también tienen a Bildu, que presiona por temas ecologistas, no les gusta mucho la Y vasca, no es una presión muy importante. Para el nacionalismo vasco el PNV sí, para Bildu no. Por eso ya se ha quedado lo que les importa, evidentemente, la salida de los presos de tal calle. Sí, el tema ecologista es muy curioso. Yo, y con esto terminamos, que ya peinamos alguna cana, Garcés y yo, yo más, porque me conservo mucho peor que Mario, recuerdo cómo asesinaron al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, o la cantidad de bombas que pusieron, los más jóvenes no os acordáis, en la autovía de la Izarán, por ejemplo. O todos los chantajes que sufrieron pagando impuesto político las empresas adjudicatarias de la Y vasca. Yo eso un día lo contaré. Lo contaré cuando pasen bastantes años. Cuando pasen algunos años. Cuando pasamos años, contaré cómo tuvieron que pagar algunas empresas el peaje del impuesto revolucionario a ETA en un momento determinado. Y podremos también contar a lo mejor, ahora no lo haremos porque comprometeríamos y no vendría al caso, pero no han pasado suficientes años, la historia, y es, en fin, la fuente es el entorno más cercano de un conocidísimo empresario vasco que fue el único, el único que tuvo narices y redaños para plantar cara a ETA, vía pacto con quien fuera, tenía gente que le apoyaba, y la historia es conocida, y dijo, a mí me puede pasar algo, pero fíjense, tengo una lista de 100 personas y nunca le volvieron a molestar. El 98% del gran empresariado vasco tuvo que o pagar, algunos muy pocos a gusto y otros, la mayoría forzados, y otros, pues el otro día no sé quién decía en Twitter, Mario, pues algún mugroso, algún alguien de Bildu o del nacionalismo vasco, diciendo que lo del exilio vasco era mentira. Y alguien, una cuenta, pues no era una cuenta conocida, era un ciudadano normal y corriente, le decía, usted se ha dado pocas vueltas por la moraleja, y no ha visto todos los chales que hay en la moraleja de gente que huyó hace 30 años. Más de medio millón de vascos tuvieron que salir del país vasco. Así es. Y eso, si el país vasco hubiera vivido una situación de normalidad democrática, entendida no en el sentido socialista, sino en el sentido más liberal, los resultados electorales en el país vasco habrían sido radicalmente diferentes. Podemos decir, por tanto, no solamente que en el país vasco, cuidado, y Cataluña está a cinco minutos de ello, no es que no haya, que no la haya, una democracia plena, es que los resultados están adulterados. Desde el punto de vista de lo que ha sido la fuga de población, evidentemente sí. Están adulterados. Mario Garcés, muchísimas gracias por haberte acercado. Muchísimas gracias. Buen trabajo, no te voy a decir buena suerte, porque quedan todavía unos cuantos meses, pero buen trabajo parlamentario, aunque estáis. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente ahora mismo te dejo y me voy esta noche a Logroño. Tenemos una reunión mañana de campaña en Logroño, y la semana que viene tenemos pleno. Estamos esperando que cierren la ley de vivienda. Yo acabo de preparar un proyecto de ley, que espero que lo presentemos, lo registremos rápidamente, sobre eficiencia administrativa, para acabar con las colas y acabar las ineficiencias que hay en la administración. Lo anunciaremos en breve el contenido, lo acabé de redactar esta semana, y seguiremos evidentemente la batalla política caso a caso, y dos temas muy importantes. El sí es sí, sigue latente, y Tito Berni vuelve a estar latente.